Estoy en la inauguración del GORE Ejecutivo, pero hay un incidente en este momento porque los gobernadores están pidiendo la presencia de los ministros. En Trujillo. Lamento esto, señores gobernadores, yo quería comunicarles que estoy retornando hoy mismo a Trujillo. Este GORE Ejecutivo y los anteriores GORES y con los presidentes que han estado de turno, siempre ha habido una reunión en Palacio de Gobierno de manera directa y creo que esa debe cumplirse. Nosotros tenemos emergencias en varias regiones como Cajamarca, Loreto, San Martín y Amazonas y nuestros gobernadores están presentes aquí. Gobernadores regionales dejan con la mano alzada a Mirta Vásquez y suspenden GORE Ejecutivo al no asistir de manera presencial. Los gobernadores y distintas autoridades regionales dejaron con la palabra en la boca y la mano alzada a Mirta Vásquez y se retiraron del lugar donde se iba a desarrollar el GORE Ejecutivo en la ciudad de Trujillo. Esto luego que la primera ministra se conectara de manera virtual y no asistiera de forma presencial junto a otros ministros de Estado. El incidente que causó gran incomodidad en la premier se dio cuando Vásquez inició su conexión virtual y se disculpara con las autoridades por no estar presencialmente en la apertura del evento. Es en ese momento que diversos gobernadores reclamaron y consideraron una falta de respeto del gobierno hacia ellos, pues era importante la presencia de la jefa del gabinete de Pedro Castillo para que atienda los diversos problemas que atacan a sus regiones. Todo se desarrolló en el momento en que el viceministro de Gobernanza Territorial tomaba la palabra y tras ver la ausencia de las principales autoridades del gobierno, los gobernadores de diferentes regiones del país tomaron la decisión de retirarse. Solo habían tres ministros de Estado. Estoy en la inauguración del gore ejecutivo, pero hay un incidente, un incidente en ese momento porque los gobernadores están pidiendo la presencia de los ministros. La primera está vía Zoom en una pantalla que se ha colocado aquí. Los gobernadores han decidido que no se inicia el gore mientras no estén aquí todos los ministros, incluso la presidenta del consejo de ministros, Mirta Vásquez. Por lo tanto, la ceremonia ha tenido palabra de bienvenida. Se ha disculpado el viceministro de Gobernanza y, sin embargo, no le han permitido hablar a la presidenta del consejo de ministros, que levantaba la mano incluso a través de esta transmisión que se hace vía Zoom, que permanece ahí todavía. Sin embargo, ya han suspendido la actividad. Está hablando la presidenta del consejo de ministros. Virtualmente siguiendo. Esto no es una ausencia. Vamos a escuchar. Esto no es una falta de interés. Varios de ustedes saben que yo ayer estuve en Trujillo. Lamento esto, señores gobernadores. Yo quería comunicarles que estoy retornando hoy mismo a Trujillo. He tenido que venir porque hay cosas que, en definitiva, no puedo dejar porque no se moverían. Pero yo estoy revisando Trujillo esta tarde. Por favor, quisiera informar eso. Me parece que tendríamos que ser comprensibles respecto a esta situación. Y mañana todo el gabinete y el presidente de la república estarán en Trujillo. Eso está absolutamente comprometido. Muchas gracias. Reindiciar siempre y cuando esté la presidenta del consejo de ministros con los señores ministros. Así mismo también instamos la presencia del señor presidente de la república para que exista un diálogo directo con todos los gobernadores regionales del Perú. Gobernador, en lo que se tenía entendido de que hoy jueves se iba a realizar una mesa técnica, más no una mesa, bueno, con la presencia del presidente de la república, Pedro Castillo. Sin embargo, en conferencia de prensa también, de manera virtual, la premier ha señalado que va a estar hoy a las 3 de la tarde, si se llega. La premier se reunió a este gore de los días. Las reuniones previas que hemos sostenido, tanto la Asamblea Nacional como la PCM, es que el día de hoy se tenía que llevar las reuniones bilaterales, es decir, reuniones directas de los gobernadores con los señores ministros. Esa no se ha podido apreciar en la mañana. ¿Se desarrollaría hoy o mañana en caso de que lleguen los ministros? Se va a retomar este gore ejecutivo siempre y cuando que llegue la señora presidenta del consejo de ministros y previa a una reunión con los gobernadores regionales. Claro, se tenía previsto que mañana iba a llegar el presidente Pedro Castillo. ¿Se ha comunicado de repente con alguien que maneja su agenda? Esperamos que la presidenta del consejo de ministros el día de hoy pueda confirmar ello. Pero de lo contrario va a ser complicado también el desarrollo del gore del día de mañana. Y sobre todo en una situación complicada que todas las regiones han pasado, por ejemplo, por el COVID-19, ¿cómo va atravesando cada región? Me imagino que el ministro de Salud debió estar también presente en esta situación. Este gore ejecutivo y los anteriores gores y con los presidentes que han estado de turno, siempre ha habido una reunión en Palacio de Gobierno de manera directa. Y creo que esa debe cumplirse. Nosotros tenemos emergencias en varias regiones como Cajamarca, Loreto, San Martín y Amazonas. Y nuestros gobernadores están presentes aquí. Señor presidente, por otro lado, son siete gores a nivel nacional que han sido intervenidos por la dirección contra la corrupción y la fiscalía. Usted mencionaba en su inauguración con respecto a ese tema. ¿Cuál es la postura de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales con respecto a las intervenciones que se vienen dando en los gores? Lo primero que siempre hemos manifestado desde la Asamblea Nacional es que respetamos la independencia de poderes, de la fiscalía, del poder judicial. Sin embargo, estas investigaciones se tienen que hacer con transparencia. Nosotros no estamos de acuerdo con algunas investigaciones que prácticamente se han centrado en los gobiernos regionales y no en otros sectores. Y esa realmente nosotros hemos puesto de manifiesto de que sí, la lucha contra la corrupción y la investigación seria. ¿Se ha tenido alguna reunión con la señora presidenta del Poder Judicial, así mismo con el Ministerio Público, la doctora Zoraida Ávarez? Bueno, está pendiente esa reunión. Ojalá que la Comisión Nacional Anticorrupción se instale, porque nosotros como Asamblea somos parte de ello. Sin embargo, en los últimos meses no se ha convocado a esta reunión de la Comisión Anticorrupción Nacional. Ahora, gobernador, la presencia del presidente de la República en la ULT, en el último gore, uno de ustedes ha señalado que finalmente era para el tema de clausura la presencia de Pedro Castillo. Sin embargo, ustedes esperan que el día de mañana esté desde muy temprano, el día viernes, para entablar. ¿Es necesario la reunión con nuestro presidente de la República? Necesitamos que los 25 gobernadores seamos escuchados por el presidente. ¿Por cuánto? Pedimos que el presidente esté el día de mañana a fin de recibir todo lo que corresponde a la problemática del país, porque en esta lucha contra la pandemia y la gobernabilidad, todos nos necesitamos. ¿Cuáles son los temas prioritarios que están abordando esto? Hay un sinnúmero de problemas en cada región, pero me imagino que han llegado a un consenso de temas prioritarios. Para nosotros, para los gobernadores, estos tres años ha sido una inestabilidad política y económica. No es posible que sigamos teniendo la ingobernabilidad toda vez que esto afecta el desarrollo económico. Para mencionarles que necesitamos mantenimiento de carreteras en el país, necesitamos activar también el tema de la economía, pero para ello necesitamos avanzar con la vacunación. Y los gobernadores, desde la emergencia sanitaria, siempre hemos puesto nuestro esfuerzo y estamos luchando hasta ahora. No toleraron nada. Tras ver la inasistencia de las altas autoridades, estos gobernadores decidieron dar un paso al costado y mostrar su molestia. ¿Crees que Vázquez y los demás debieron cumplir con su palabra de asistir? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego.